Buenas a todos de nuevo, buenas a todos de nuevo, estamos aquí en el gameplay y estamos en los Sims 4 otra vez y hace bastante que no subo, pero bueno, hace como un mes ¡Ay, que se me ha roto esto! Reparar, 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 reparar ¡Ay! Pues eso, que hace bastante que no subo, la verdad Esto está un poco guarro, ¿no? A ver Está un poco guarro esto Pues eso, que hace bastante que no subo porque no he tenido tiempo, la verdad, para grabarlo Pero ahora ya estoy aquí, aunque tengo un poquito mal la voz y eso Ya estoy aquí, forever in the sky Y nada, tengo por aquí en la otra pantalla, tengo la encuesta que os dejé en el anterior episodio En el que, vamos a darle un poco rápido a esto En el que, bueno, tenéis ahí mi trabajo, ¿vale? Lo que queríais que me dedicase Y había de opciones, agente secreta, criminal, astronauta, gurú tecnológica, artista de entretenimiento Chef, escritora y pintora Y bueno, lo más votado A ver, espera, un segundo ¡Niño, miñe! Vete a chorrar un poco Lo más votado, ha sido agente secreta Así que voy a ser 00 Sara ¿Sabes? Soy como 007, pero 00 Sara Bueno, en fin, da igual Así que, pues nada En cuanto haga sus necesidades esta señorita Pues vamos a buscar empleo A que lo puede hacer a la vez Es verdad, se me olvida a veces que estos sims son inteligentes Así que nada, vamos a pillar el empleo de agente secreta Que por cierto Van a meter un nuevo DLC en breve En el que va a haber más Más Empleos Van a meter piscinas al fin Van a meter también Bueno, creo que eso ya lo han metido Han metido disfraces Para Halloween y eso No sé si eso ya no Ya no sé si O sea, ahora mismo ya no sé si eso está metido O, bueno A comer algo Y ya mandamos a que duerma la señora Madre mía, se ha cortado el dedo ahí Por cierto, quería comentaros Tengo una amiga que está jugando una partida en mi ordenador ¿Vale? Entonces, aquí en esto Tengo un montón de relaciones Porque cada vez que ella juega en su ordenador Las relaciones O sea, mi personaje sale por ahí Y se relaciona con gente Y eso se va guardando Y se va guardando y tal Pero no voy a hacer caso a ese tipo O sea, a esas relaciones de ahí ¿Vale? Yo voy a ir a mi bola Y a ver que O sea, espero que no os moleste demasiado Pero es que Pues eso Le dejo jugar a una amiga En su historia en mi ordenador Y bueno Eso es lo que pasa Pero bueno, que tampoco pasa nada O sea, quiero decir No estoy pendiente de eso Venga, va, va, va Go Incómoda, tío Ah, que estaba malo Si quiero Venga, va Dorme y calla Veamos A ver si descanso rápido Y así puedo Ir a hacer cosas nazis por ahí Yo creo que teníamos Tendríamos que ir a A por roca ¿No? Que está aquí Si no me equivoco Sí ¿Por qué roca tiene nieve En su jardín? ¿Esto es nieve? ¿O agua? ¿O qué leches tiene? En fin Mira, a ver si al final Me voy a levantar una hora decente y todo Vale, pues Vamos a... Da igual Tengo hambre, pero... Da igual ¿Qué es esto, tío? Escavar ¿Aquí quién vive? Los López No hay nadie Y aquí Vamos a visitar a Rocaba Vale, chicos Ya estamos aquí He decidido que voy a cortar Las pantallas de carga Porque son un coñazo O sea, mírale Mira, mírale ahí Leyendo Mira, qué inteligente parece Eso es porque no le conocen Eh... Visitar con... Sin paredes Mejor Que... ¡Eh! ¿Qué tal, rosquitao? No, vamos a... A dar un abrazo ahí directamente En plan ¿Qué pasa, colega? Yo lo veo Yo lo veo ¡Eh! ¿Ves? En plan ¿Qué pasa, tío? Tips Insultar Harry Insultar Harry No, no, no No me voy a insultar Al jardín, tío Voy a darle A contarle un secreto Y vamos a elogiarle Sinceramente Esto Esto es lo que había Dejado yo Aquí a medias Sí, sí, sí Era esto Venga Ración familiar, va Te voy a preparar La comida, Rocky Rocky no, rosquita ¿Te meas, tío? ¿Pero si acabas de mear? Bueno, lo he hecho antes de... A ver, que dejes de hablar ya Pesado Tío Tío, roca, no se calla Es un pesad... Tío, pero ¿y esto? Ah, continúan huevos revueltos, tío Soy gili Venga, no ¿Qué haces? ¿Pero quieres continuar huevos revueltos? ¿Por qué avergonzada, tío? Ah, porque me ha entrado en el baño, desgraciado Si es que es tonto el pobre ¿Está durmiendo? What the fuck? Ah, que estamos avergonzados Estamos avergonzados los dos Y si me meto en la cama ¿Cuándo está, eh? No, mejor no Mejor no, mejor no A ver, va Venga, a comer Llamar, a comer Llamar, a comer Llamar, a comer Llamar, a comer Este tipo de tonto, tío ¿Quieres comer ya? Y llamar a comer a la gente Que seguro que Roca tiene hambre también Encima que le venimos a dar de comer Pobrecito Estaba avergonzado Porque nos hemos visto en pelotillas Bueno, me ha visto en pelotillas En el baño Perdón, eh O sea, de verdad que lo siento por... ¿Otra vez vas a comer gorda? Tío, deja de comer ¿Qué te vas a poner como una vaca? No, pero... Tío, ¿lo habéis visto? ¿Qué acaba de comer? Tío Guarda esto en la nevera, va Anda Ah, bueno Que lo guarde, el que es su casa Venga, a ver Termina de comer ya, tío Que al final... A ver Conocer mejor Vamos a conocer mejor a Roca Decidme en los comentarios Vale, me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a ponernos en los... O sea, voy a ponernos en los comentarios ¿Qué queréis que haga con mi vida? ¿Vale? O sea, ahora yo ya tengo trabajo Ahora necesito buscarme un novio O no Entonces Voy a poneros en los comentarios Una... Una nueva... Una nueva encuesta En los comentarios, no, perdón En la caja de descripción Vais a tener una nueva encuesta Donde... Podéis ver... Eh... Distintas opciones Una de ellas es Que si queréis Que no tenga pareja Y que vaya de flor en flor Por ahí, ¿vale? O sea, una de esas opciones Va a ser esa Luego... Eh... Va a haber otra En la que va a ser Que vayamos O sea, que nos intentemos ligar a roca ¿Vale? O sea, esa va a ser una De las otras opciones Y luego Va a haber otra Que va a ser que nos intentemos ligar a otros ¿Vale? A otro En general No sé Vosotros decidí Eh... También existe la posibilidad De que Eh... Que queráis Que me ligue a otras ¿Vale? O sea, esa también la voy a poner Entonces Ya me contaréis vosotros En la encuesta Que la tenéis Ya digo En los comentarios Vosotros me contaréis Que... Como que está coqueta Porque está coqueta ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho Sara? ¿Qué te ha hecho? Eh... 00 Sara ¿Qué te han hecho? Tener una conversación ¡Foto! ¡Selfie! 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 ¿Era Macupuma? ¿Era Macupuma? ¡Achiii! Vale, ya, Sara ¡Oh, qué guapos salimos! ¡Oh, jajaja! Eh... Eh... Toc, toc, ¿quién es? Venga A ver Vamos a... Joder, esta señora Está decaída, la pobre, eh Vamos a... Vamos a hacer algo interesante Vamos a conocer chicos guapos A ver ¿Tú eres un chico guapo? No Tú eres una niña Eh... Tú tampoco eres un chico guapo Tío, ¿dónde está? A los chicos guapos de este sitio Pues no vamos a otra casa O sea, que le den la roca, tío Que le den la roca ¡Hala! Déjalo hablar con él Ya está ¿Eh? ¿Esto es un chico guapo? No Villa jardín ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se ha ido! ¡Me cago en! ¿Dónde estás? A ver Llamar a la puerta Llamar a la puerta Me ha parecido que aquí había Un señor guapete, eh O sea... O sea... Maybe Es probable No No está Solo está la tía esta ¿Tú quién eres? Summer Holiday ¡Eh, eh, eh! Hola Summer, verano, holiday, vacaciones Vacaciones de verano se llama ¡Eh, eh! ¡Qué grande! No, en serio Eh, ¿tienen segunda planta estos? ¿O algo? No Vale Pues nada Vamos a presentarnos a Summer Holiday A lograr el día Vamos a hacer Charlar de valores de propiedades Es con lo que hablas normalmente cualquier persona Vale, perdona chicos Que tengo que cortar un momento Que entraba mi padre Vale A ver Sigamos Tened una conversación profunda Vamos a profundizar en el asunto Y no penséis mal Eh, cotillar Y cotillar sobre los vecinos Y te voy a elogiar a casa Ah, no Pues ya no Es extrovertida Ah, sí Elogiar casa Y... Hablar de intereses ¿Y qué estabas haciendo? ¿Te puedo cocinar yo tus huevos? ¿Te puedo cocinar los huevos? Aquí tiene pinta que hay un chavalín, ¿no? ¿Tú quién eres? Belén Espinosa Tío, en este barrio no hay chicos guapos No me mola vuestro rollo, tíos Tampoco es un chico guapo ¿En serio? ¿Dónde están los chicos guapos? ¿Y tú? ¿Eres un chico guapo? No Tampoco, tío Me cago en A ver, ¿cómo va esto? Trabajamos dentro de... Oh, dentro de 10 horas Eh... Hmm... Son las 7 de la tarde Sigue hablando con esta mujer Mmm... Vamos a ir a casa Vamos a preparar todo Y nos vamos a... Ay, 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 ay... ¿Esto por qué brilla? Eh... Eeeh... 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 A ver, ¿no? Eres la persona más guapa del mundo Pero eres el primer artismo de chico guapo que veo Así que nos vamos a presentar Hola, Travis ¿Qué tal? No está tranquilo, ¿eh? No hacía falta que... Me echases fuera del baño, tío Ah... 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 ¿Qué tal? Alegra del día Vale, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo Vale, vale, vale Eeeh... Elogiar atuendo Eeeh... Eso supone que me iba a casa, ¿eh? Alegra del día Conocer mejor Eeeh... 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 Vamos a dar un consejo sobre relaciones En plan... Eeeh... 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 Debatir sobre mejor... Mejores... Capitanes... ¿Qué coño? ¿Me han tirado un beso? Se está churrando ¡Se mea! ¡El tío se mea! Pero lo voy a tener aquí Si aguantas, es porque me... O sea, porque me gusto Vamos a preguntar sobre su vida amorosa ¡Es friki! ¡Es friki! Vamos, este es mío O sea, es el amor de mi vida Este hombre Este es el amor de mi vida Venga, a ver, a ver, vamos Pregunta sobre su vida amorosa Vamos a preguntar A enterarnos si está soltero o no Eeeh... Eeeh... Ah, pero que... ¿Le ha preguntado por su relación amorosa o no? Pregunta sobre soltería Ya que no me lo ha dicho Pues se lo va a preguntar así ¡Ah! Directamente ¡Ah! ¡Estás soltero! ¡Estás soltero! Perfecto 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 Vamos a dar un abrazo En plan de Pues todo y un abrazo Y... Y nos vamos a ir ya Porque si no, se va a hacer tarde ¡Ay! ¡Un abracito! ¡Ven aquí! ¡Eeeh! ¡Hasta luego! Vale, pues nos vamos a casa Venga A casita ¡A casita! Pues nada, estamos aquí Estamos en casa otra vez Y a ver Cómo vamos de esto Mmm... Entramos a trabajar dentro de 10 horas Yo creo que deberíamos... ¡Venga el ordenador ya, hombre! ¡Enganchada! ¡Que eres una enganchada! Vamos a comer una comida rápida En plan... Un yogur, por ejemplo Así en plan para por la noche Que suavecito Nos vamos a dar una ducha Una ducha No, yo creo que... Tiene que ser una ducha... Una ducha normal Y ya está Venga Dale rápido, Manolo Esto así Y luego A dormir como una campeona Y ya A trabajar mañana Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, chicos Que si no se me va a hacer muy largo esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os lo hayáis pasado bien Recordad que tenéis abajo en la descripción la encuesta Para decir sobre mi vida amorosa Y nada Lo dicho Ahora sí Espero que os haya gustado Y el próximo día nos vemos Con mi primer día de trabajo Etcétera, etcétera Hasta el próximo vídeo Chau 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 Chau